¡Ey! ¿Qué pasa espartanos de TT? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy amigos me he llevado una de las mejores alegrías de hace mucho tiempo y es que por fin se han confirmado la fecha del nuevo God of War de PS4. Este juego es el que hizo que me comprase la PS4 y la verdad es que lo esperaba muchísimo. Ya tenía esperanzas de que hubiese salido el año pasado a finales del 2017 y la verdad es que cuando me enteré que se retrasaba hasta el 2018 me jodió bastante pero joder, por fin tendremos el nuevo God of War el próximo 20 de abril. Increíble, en serio. O sea, ya nos falta menos de tres meses amigos para disfrutar de esta auténtica obra maestra porque estoy segurísimo que va a ser uno de los mejores juegos y uno de los mejores exclusivos que va a tener PS4 en toda su generación. Y es que muchos se ha hablado de que si la nueva cámara va a joder el juego que si el tema de que Kratos no va a saltar os aseguro que este nuevo God of War, o sea, estos cambios va a sentar de lujo al juego. ¿Por qué? Porque va a ser un juego más adulto que los anteriores. Gráficamente va a ser bestial, o sea, gráficamente creo que va a ser de lo mejorcito que va a tener PS4 sin ninguna duda. Creo que la historia nos va a sorprender y creo que va a ser una de las mejores historias de la saga God of War. Más aparte, más seguro y digo que la nueva jugabilidad del juego va a ser una auténtica pasada. Y lo dicho, va, para mí va a ser, si no, el Gotti del año, uno de los mejores juegos del año del próximo, o sea, de este 2018. Sin ninguna duda, en serio, buah, qué alegría, en serio, qué alegría. Ya contando los días para disfrutar de esta auténtica obra maestra en nuestra PS4, amigos. Y bueno, la verdad es que menuda alegría, joder, el hecho de saber que ya nos falta súper poco para disfrutar de esta auténtica joya, en serio. Y es que tengo que decir que la saga God of War es una de mis favoritas sin ninguna duda. Y lo dicho, me compré la PS4 por este juego, o sea, este juego va a hacer que venda PS4s, buah, buah, o sea, increíble, en serio, es que va a ser una auténtica obra maestra. Y bueno, amigos, decidme en los comentarios, ¿tenéis ganas ya de disfrutar de esta joya? Y decidme también, ¿qué pensáis que va a ser? O sea, ¿creéis que va a ser un auténtico juegazo? También, dejadme en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo, si os ha gustado, por favor, dale like, me imagino que sí, os habrá gustado el saber la fecha del lanzamiento, ¿no? ¡Boo! Pues dale like, comparte y suscríbete. Venga, amigos, un fuerte abrazo. ¡Adiós!